Santo, 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 santo Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contestar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte ¿Cuántos queremos esta tarde Jesús? Jesús Demosle gloria Él venció en la cruz Dejemos penas y errores Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Y veremos tu poder ini ad SCollem Demos de longe Y ad freshly Demos de gloria Demos de gloria Demos de honra Y alabanzas al Rey Esperamos la venida del Rey Su Espíritu Santo de la oscuridad Aceptaremos su eterna salvación Y juntos con gozo al cielo iremos con Él Demos de gloria, demos de honra y alabanzas al Rey Demos de gloria, demos de honra y alabanzas al Rey Gloria, 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 honra y alabanzas al Rey Y alabanzas al Rey Gloria, honra y alabanzas al Rey Gloria, honra y alabanzas al Rey Gloria, honra y alabanzas al Rey Amén Gloria, compréjla y alabanzas al Rey